... ... ... ... ... ... ¡Perfecto! Voy a buscar al chisme ... ... Muy bien, aquí tenemos la de Xabel Murita ... ... ¿Lista? Ajá Se está preguntando Viviana ¿Ya tiene los audífonos? Y empezamos. ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Muélvete! ¡A los tres! ¡A los tres! ¡Uno, dos, tres, tres, tres! ¡Felices! ¡Uh! ¡Qué tal! ¡Felices, felices! ¡Jajajaja! ¡Mamá, irate tú! ¡Guillermo, Guillermo, Guillermo! ¡Casa! ¡Casa! ¡Perdices! ¡Perdices, perdices! ¡Casa, casa, casa! ¡Perdices, perdices, perdices! ¡Alba! ¡Perdices! ¡Alba! ¡Dímelo, dímelo! ¡Que Guillermo! ¡Guillermo! ¡Tenemos, tenemos! ¡Guillermo tiene lombrices! ¡Lombrices! ¡Tiene lombrices! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo, Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¡Lombrices! ¡Tiene los todos aquí! ¡Guillermo! ¡Guillermo tiene lombrices! ¡Guillermo! ¡Guillermo tiene lombrices! ¡Ah! ¡Guillermo! 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 ¡Aquí! ¡Los todos de Guillermo! ¡Guillermo! ¡Guillermo! Guillermo tiene los ojos, ¿será aquí o aquí? ¿Los dos aquí? Bueno, aquí, los dos aquí, en la barriga, pues. ¡Próximo, chifre! ¡Aquí está! ¡No, en el segundo! ¡No! ¡Dani! ¡Que Daniel! ¡Está entusiasmado! ¡Daniel! ¡Daniel, entusiasmado! ¡Ah! ¡No! ¡Mío, mío! ¡Mío, mío! ¡Que Daniel vive en Caramá! ¡¿Quién? ¡Vive en Caramá! ¡Vive! ¡Vive Daniel! ¡Daniel! ¡D stabilize pero! ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo! ¡ money! ¡Qué... Daniel! ¡Daniel, daniel, daniel! ¡Dien! ¡Dani! ¡Dani! ¡Dia! ¡Felado! ¡Aprestado! El pantalón ha apretado.ать Lo tiene, apretado Ok, Daniel tiene el pantalón apretado Daniel Tiene El pantalón Apretado Bien Vamos, ¿me apretó? Ok, ok Daniel ¿Ah? Que Jonathan Jonathan, Jonathan Que trabaja contigo Jonathan tuvo un sueño Que Jonathan tuvo un sueño ¿Qué? ¿Un qué? Jonathan tuvo un sueño ¿Qué? ¿Qué es eso que es más raro? Que Jonathan comió un gusano ¿Qué? Jonathan, Jonathan Se comió, se comió Un gusano No, 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 no No Busano Se comió un gusano Allá Dímelo Jonathan Jonathan Se comió un gusano Guillermo Se comió un gusano Dímelo Guillermo Se comió Se comió Se comió Un enano Un enano Un enano Un enano Un enano Ok Vamos Ok Dímelo Ok 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 Dani Le gusta Le gusta comer Comer Algas 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 Como el sushi Comer Algas ¿Ah? Comer No 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 Daniel Le pica las nalgas Daniel le pica Daniel le pica Daniel le pica A Daniel ¿Quién es esta? Daniel Daniel Le pica Le arde las nalgas ¿Qué es esta? Daniel le arde Las nalgas Las nalgas No A Daniel Le arde Le arde Le arde Ah Quema 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 Le arde ¿Qué quema? Le queman las nalgas No Le arde Le arde Fuego en las nalgas Fuego en las nalgas Ok Uh Fuego En las nalgas Ok 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 Alba Alba Va a tener Va a tener Colozo No Alba Alba Va a tener Colozo Uno Dos Sí Alba No Que Daniel Se volvió un mozo No Daniel Pero cuando me hizo Ni que me da a Daniel Daniel El animador El animador del programa Se volvió un mozo Que le gusta Que le gusta Que le gusta Ojo Alba Que le gusta Pero yo Ajá Que a Daniel A Daniel A Daniel A Daniel 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 Le gusta Óyeme Le gusta Topozo 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 Que le gusta El caputo Luce como un mozo Daniel luce como un mozo Oye Daniel Luce Como un mozo Como un mozo Por favor acompáñame Acompáñame Sí Me tocó Me tocó Me tocó Me tocó Talón apretado ¡Gualdica!